Carlos, 5-9, es ECO, Charlie, 1, Charlie, Zulu, Lima De acuerdo Carlos, Charlie, X, 7, Charlie, Oscar Transmitió ECO, Charlie, 1, Charlie, Zulu, Lima Principado de Asturias, 5-9, 73 Ok, muchas gracias, yo creo que Adiós, estoy en la condiciones Dice Charlie, X, 7, Charlie, Oscar Sugar, Control nine, fear, Control nine Sugar, Control nine, fear, Control nine Sugar, Control nine, fear, Control nine